O sea, puede ser respuesta directa. Perfecto. O sea, puede ser sí, no. Me dijo un pajarito muy confiable. Mira que todo el mundo está pegando los ojos aquí. Todo el mundo está... Hasta yo así, ¿de qué vamos a hablar? Me dijo un pajarito muy confiable que cada vez está más cerca la posibilidad de que se reúna RBD. ¿En serio? Te lo juro, te lo juro yo sí, que yo no sé. Tú sabes. No. Te voy a decir por qué. Me dijo el pajarito. Porque ha habido muchos pajaritos que han querido hacer esa parvada. Y nada más no nos convencen. Este es el pajarito. Pues creo que yo ahora te voy a entrevistar a ti. ¿Sí o no? Te lo juro que no. Por hoy, en este momento de mi vida, no he hablado con nadie. La última vez que hablamos del tema del reencuentro, yo creo que fue hace como un año que Pedro nuevamente nos volvió como a invitar, pero sin una propuesta formal de nada. No es ese pajarito. Entonces tú me tienes que contar quién es ese pajarito. Luego te cuento. Gracias. Sí.